hola a todos hoy vamos a hacer algo que hace tiempo que tengo ganas de hacer y yo había encontrado un huequecito para poder hacerlo una bandolera pero para mí muy especial vamos a hacer una bandolera con una voz va a ver hace ya mucho tiempo que piensa hacerla y un día por otro pero de hoy no pasa vamos a hacer la bandolera venga vamos a ver que los materiales vamos a utilizar para hacer la bandolera dos tapas la que va por fuera que es donde va a ir las dos vagues y está la parte de adentro de veintiocho por veintisiete sería veintiocho de ancho por veintisiete de largo luego utilizaríamos dos que es la bandolera en sí de 30 de largo por veintiocho de ancho y el forro que va adentro le pondremos dentro en el forro un bolsillo y en la tapa de afuera le pondremos otro bolsillo vamos a empezar vamos bien ya tengo cortado lo que es los patrones es decir los guardabarros la ruedecita lo que es la parte está aquí los faros el símbolo de voltaque esta sería otra parte diferente y la ventanita ya lo tengo cortado esta sería la parte de aquí estas serían las ventanitas el guanabarro esta la he elegido para poner lo que es el símbolo y la parte de aquí abajo y la parte de aquí abajo aquí irían los farolitos y la parte de aquí abajo esta sería la combinación que haré de tela esta la he elegido para poner lo que es el símbolo de voltaque negra para la rueda y esta azul para los faros vamos a cortarlas vamos a cortarlas y empezamos a armarlas bien ya tenemos todo cortado y vamos a ir pegándolo vamos a empezar por la parte de abajo para ir montando esto en lo alto siempre es bueno que quede un poquito debajo y montándolo uno encima de otro vamos venga vamos a pegarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a cortar lo que le sobra así de cuarta. Y listo. Vamos a hacerle un chistar a todo alrededor. Y listo. Ya tenemos todo el chistar rodeado. Ya está todo con chistar. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Aquí. Aquí. Ya está. Ya está. Ya tenemos el forro de atrás. Vamos a hacerle un chistar. Un momentito. 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 Y cortaremos. Y cortaremos lo que es los bordes. Y cortaremos. Y cortaremos lo que es. Y cortaremos lo que es. ¡Gracias! 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 Bien, ya tenemos lo que es el borcillito que va en la taza. y esta es la parte de atrás vamos a coser la cremallera y el forro lo pondremos en lo alto quedé bien nivelado se queda completamente recto ya tenemos la parte ahora le vamos a hacer aquí perdón una corporita ahí está ok bien Y la parte con la cremallera. Ahora vamos con esta parte. Pondremos el forro. Bien. Así está el forro. Y vamos a hacerlo. Bien. Ya lo tenemos cosido. Esto. Forro con forro. Y esto es mirante. Y aquí la tenemos ya. Vamos a coger un despuntito a este que nos falta. Así. Así. Vamos a mover. Vamos a mover. ¡Gracias! Ya tenemos la cremallera puesta y vamos a poner las lapas fuera, vamos a ponerle las lapas fuera, el zorro hacia atrás, todo hacia atrás y vamos a montarle. Y vamos a ponerle el gorcillito este de fuera. Vamos a agarrarlo con arcelere. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el gorcillito por dentro. ¿Vale? Primero vamos a ponerle el gorcillo al forro, el que va dentro, que iría aquí, en esta parte. Vamos a despegar todo esto y vamos a coser el gorcillito. Vamos a ponerle el gorcillito. Vamos a coser primero aquí un filito para darle más cuerpo al gorcillo. ¡Gracias! 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 Vamos a coser el gorcillito. Vamos a coserlo con el gorcillito. Vamos a coserlo con el gorcillito. Vamos a coserlo con un arcelerito. Ahí. Aquí. Y vamos a poner 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 aquí. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y... Y... Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Y... Vamos a poner... Y... Vamos a poner aquí. Y... 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 Ya... Ya... A... Y... 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 vamos a pegarla pues ya tenemos lista nuestra bandolera ya tienes que ir cinta para colgar aquí tenemos un bolsillo grande otro bolsillo más chiquitito dentro con otro bolsillo más y ya tenemos nuestra bandolera venga hasta la próxima 4 10 10 12 13 13 15 15 16 16